Este viernes, Diego Eduardo Echavarría Lara recibió el nombramiento de director de tránsito de la Policía Municipal de Tulum. El director general de Seguridad Pública y Tránsito, el maestro Óscar Alberto Aparicio Abendaño, dio posesión al funcionario conforme a las facultades que le otorga el reglamento interior de la corporación que encabeza. A pregunta expresa de los reporteros, el funcionario indicó que este cambio es una instrucción del presidente municipal marciano Tzul Kamal. El objetivo es blindar la seguridad pública y ofrecer un mejor servicio a peatones y conductores en la joya del Caribe Mexicano, indicó. Para Notivision, Israel Espinosa.